Los 6 mejores productos del 2021, descubre el poder del Nest Mini y más. Compré el soporte Cocicase para mi Google Home Mini, y he quedado muy satisfecho con mi compra. Antes tenía mi altavoz en una esquina de la habitación, y no podía escucharlo tan bien como me gustaría. Pero con este soporte, el sonido se proyecta hacia mí, y puedo disfrutar de mi música y podcasts con mucha más claridad. Además, el soporte encaja perfectamente y le da un aspecto más elegante a mi altavoz. Recomiendo totalmente este producto para cualquiera que tenga un Google Home Mini o Nest Mini. Estoy fascinada con mi nuevo soporte de pared para Google Home Mini de Baalek. Es una maravilla como solucionó el problema de los cables y además de eso, me encanta que pueda colocarse en la pared. Es muy fácil de instalar y el diseño es moderno y mínimo, lo que lo hace encajar en cualquier habitación sin problemas. Además, el manejo de cables incorporado es súper conveniente y mantiene todo ordenado. Yo tenía la primera generación de Google Home Mini, y el soporte funcionaba perfectamente con ella, pero también es compatible con la segunda generación. En general, este soporte es un debe tener para cualquier dueño de Google Home Mini. Me encanta mi nueva base de batería Plusac para mi Google Nest Mini. Es el complemento perfecto para llevar mi altavoz inteligente a donde quiera que vaya. La carga es fácil y rápida y, lo mejor de todo, puedo disfrutar de hasta 9 horas de tiempo de reproducción sin necesidad de enchufarlo. Además, el diseño blanco se ve elegante y combina perfectamente con cualquier decoración. Ya sea que esté en la cocina, el jardín o simplemente disfrutando de una tarde al aire libre, esta base de batería portátil es imprescindible para cualquier amante de la música. He comprado los soportes Cocicase para mi Google Home Mini y estoy muy satisfecho con mi compra. La gestión de cables incorporada es muy práctica, y evita que los cables se vean desordenados. Además, el hecho de que no necesite tornillos para su instalación es genial, lo hace muy fácil de colocar y quitar en cualquier momento. El hecho de que vengan en un pack de dos es también una gran ventaja, para utilizar en distintas habitaciones o incluso regalar. El blanco y el gris son colores muy elegantes y combinan perfectamente con cualquier decoración. En resumen, una compra muy recomendable para mantener tus altavoces organizados y libres de enredos. Me encanta mi nuevo soporte para Google Nest Mini. Fue muy fácil de instalar y el diseño blanco combina perfectamente con mi decoración. Además, el soporte eleva el altavoz de manera que el sonido se distribuye a toda la habitación. Ya no tengo que preocuparme por el espacio en mi escritorio o estantes, el soporte me permite colocar el Nest Mini donde quiera. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier persona que quiera mejorar la calidad de sonido de su altavoz, y o quiera tener una solución elegante y práctica para colocarlo. Me encanta el adaptador de alimentación de Top Charge Ur para dispositivos Google Nest. Es ideal para cargar mi Google Nest Wi-Fi y Google Nest Mini. También lo uso para mi Google Nest Hub y funciona de maravilla. Es fácil de usar y tiene una carga rápida que me permite tener mis dispositivos siempre listos para usar. Además, es compatible con otros dispositivos, por lo que es un accesorio muy versátil. Sin duda, es un cargador y adaptador que recomiendo a todos los poseedores de dispositivos Nest. Nos vemos en el próximo vídeo.